El objetivo fundamental era poder tener un congreso, celebrar un congreso para encontrarnos todos los que estamos trabajando, comprometidos por la educación, pero desde la perspectiva de aquellos que más nos necesitan. Se cumplieron los objetivos de dar algunas luces también para iluminar los procesos educativos que se están realizando en cada una de las instituciones afiliadas a Conacet, Bogotá, Cundinamarca, y a Conacet Nacional. Es un espacio sumamente importante, el encuentro con los maestros, que no sea solamente un encuentro más o menos a un horario fijo, para unas materias fijas, en un horario fijo, sino que realmente puede ser romper el modelo de ese lucho usual y encontrarnos, decirnos, pensar, indagar qué está pasando, hacer un análisis de lo que hacemos y por supuesto cargarnos de motivos y de metas para lo que viene. Poder contrastar con otras versiones, con otras posiciones, con otras alternativas me parece que es valioso, porque justamente de la contrastación es que surge que la persona se pueda mover, ir más allá de sus propios límites, tanto cognitivos como afectivos, y mejorar su práctica. El maestro enseña realmente corazón, conducta, ética, valores, convivencia, y entonces justicia, y entonces paz. Eso me parece que es lo que tiene que ser la escuela, porque insisto, como la respuesta pasada, no lo está haciendo, o por lo menos no lo está haciendo suficientemente. Uno se proyecta a partir de lo que es, el cambio va de adentro hacia afuera, entonces cómo la formación del maestro, la conciencia del maestro, nos va a permitir realmente cambios que sean significativos, porque lo contrario son cuestiones cosméticas, que tengan videobid, que tengan la tablet, que la tecnología, la tecnología bien recibida, pero nosotros somos las personas, nosotros, y el vínculo pedagógico que establecemos con nuestros educadores es lo insustituido. Saber vivir, saber compartir, saber estar, saber respetar, saber ser en libertad, saber ser con los otros, esos son saberes que, fíjate, en la escuela formal no están presentes. Hoy la escuela católica está llamada especialmente a reforzar esas metas de formación de las personas, no tanto de formación de cerebros, sino de formación del hombre y de la mujer completos, no solamente para ganarse el pan con una profesión, sino para ser, primero que todo, ser, porque claro está que es mucho más importante hoy el ser que el tener. Esa responsabilidad es muy grande, el anuncio de los valores del Evangelio, la vivencia de esos valores, para que podamos ser cada día más humanos, desde el testimonio que nos dejó Jesús de Nazaret como maestro y pastor, como dador de vida, como dador de esperanza y de alegría. Esa debe ser también como la tarea fundamental de la educación católica en Colombia. Gracias por ver el video.